¡Hola! ¡Ya llegué, Rodri! ¡Rodri! Señora. ¡Hola, Irene! Su ex todavía no lo trae. ¿Ah, no? No. No te preocupes, yo me encargo. Ok. ¿De quién es esa bonquita? Uy, Lalo. ¿Es lo que tú eres? Eh, ¿qué fue, Nati? ¿Dónde están? En mi carro. ¿Y a qué hora llevan? No pensaba ir hoy. Pasa que estoy con Steph y como me dijiste que no le presenté a las chicas con las que salgo a Rodrigo. ¿Qué? ¿Qué? Alonso, ¿dónde está Rodrigo? ¿Contigo? No, tenías que recogerlo. ¿Yo? Sí, hace una hora de sus clases de fútbol. Señora, una pregunta. ¿Sabe por dónde pasan los micros que van hacia Pueblo Libre? Sí, mira, tienes que irte por allá y cuando llegas ahí doblas a la izquierda. Ok, muchas gracias. Alonso, te dije que tenía guardia en el hospital. Ya, pero me debiste hacer acordar, pues. Te llamé anoche. ¿Cuándo estaba dormido? En la mañana te mandé un WhatsApp. Ya, pero si era tan importante, me debiste haber llamado, ¿no crees? Bueno, sí. Tienes razón. Conociéndote debí llamar. Debe estar muy asustado. ¿Qué hacemos? Ya, no exageres ni que tuviera cinco años. Llámalo a Susel. Te lo dio a ti porque perdiste el tuyo, ¿te acuerdas? A ver, Nati, no entiendo. O sea, el chivolo está solo y tú me sales con reclamos ahora. ¿Puedes ir a buscarlo, por favor? Ya, sí, tienes razón. Voy por él. Chato, chato, chato. Chato, chato, chato. Ven un rato, ven, ven. No te conozco. Ven, ven, tú nomás. Oye, pásame tu estaba, ¿qué? Oye, pero ya estoy usando. Payaso eres. ¿Ah? Mira. Esto que era esta vaso, te cago un combo. Hostia. Apúrate, apúrate, doy, apúrate. Pero esto es un asalto, ¿no? Apúrate, chivolo, apúrate. Ay, Dios. Rápido, no, no. Se echó nudo. Mira, chivolo, sácatela rápido. O te llevamos a ti también. O sacamos algo extra, ¿no? Claro, pido. Ay, ¿qué más? Ey, ¿todo bien? Me quiere secuestrar. Por favor, ya pues. ¿Qué quieres? Vete hoy. ¿Qué es el sapo? Si fueras como la roca, seguro hubieras podido contra los dos. Pero tú no eres la roca. Gracias por eso. ¿Te duele? Mamá, dale el orgullo. No te preocupes. Mi mamá es la mejor doctora del mundo. Seguro ella te puede curar. ¿Ah, sí? Sí. Ven, tomamos taxi. Tú pagas. Si no estamos en la academia de fútbol y tampoco en los alrededores, si ya busquen el departamento y tampoco está escondido ahí. Ay, es que si mi ex me hubiese hecho caso, hoy no estaríamos en esta... ¿Qué? No, 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 no. Es que no, no tengo problemas de pareja. Porque ya no estamos juntos. O sea, tengo otro tipo de problemas con él, pero no, no, él jamás salió a la casa así. Usted... ¡Ah! ¡Robin! ¡Robin, mi amor! ¡Mi amor, mi amorcito! ¡Mi amor! ¿Estás bien? ¿Seguro? Me robaron. ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Tú? ¿Tú le robaste a mi hijo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!